Cámara, bicis feas, dejen pasar carnales, es ciclovía Y mira, de adorno el policía Sí, mira, 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 subsecretaría de control de tránsito Lo que me dice tu oficial En vez de que aplique el reglamento de tránsito Me dice que me cae A través de su cuenta de TikTok, un ciclista exhibió a un policía de tránsito Que no hizo nada por sancionar a las motocicletas que circulaban por una ciclovía Es menester recordar que las motocicletas no pueden circular por la ciclovía Según el reglamento de tránsito de la Ciudad de México Tampoco pueden hacer uso de los carriles exclusivos del transporte público En caso de invadir una ciclovía, un motociclista puede estar sujeto a una multa que oscila Entre mil y dos mil pesos Gracias por ver el video